hola qué tal amigos de youtube como están buenos días buenas tardes donde quiera que se encuentren ya vamos a hacer los envíos para todos los clientes que nos han pedido los chisperos algunos hard drives la pólvora que vamos a hacer unos envíos y pues quiero empezar agradeciendo a toda la gente bonita de nueva york de new jersey y de nueva york de los dos este por por su confianza la gente de colorado a los amigos este de california los amigos de yuta gracias por la confianza y vamos a hacer unos envíos aquí un videíto para enseñarles este cuando hacemos los envíos a todos nuestra clientela para que miren que somos gente seria gente somos gente de confianza gracias por sus pedidos de parte de yogui y yo en el chenme así que aquí están tenemos algunas pólvora aquí están las máquinas las tengo que dejar abiertos porque tienen que ver qué es lo que lleva adentro aquí ya tienen sus cablecitos nuevos estable de corriente espuma para que no se lastima y están otros aquí están otros y en cada vez más que ya se va ahí están los varios envíos de hoy bueno pues amigos y también para toda la gente que van a preguntando pues ya saben aquí el original baby yoda ya sé que lo han visto por ahí ahí está yo vi aquí es donde lo tiene este el canelo el penny wise michael jackson chaquis jack daniels bad bunnies este los que gusten los personajes se los vamos a manejar se los vamos a poder manejar ya saben mándenme aquí les ya saben busquen este mi contacto mándenme mensaje por whatsapp y para darles mejor información el miguel vicente fernánez y todos estos otros personajes que tenemos por acá y los chidos chidos que también aquí los tígeres del norte con sus diademas y todo acordeón guitarra aquí con su amigo yo hoy de día yo le temen una llamada para darles más información y poder ponernos a trabajar y el papá de los pollitos el que no conocen aquí también el toro el chido one el original ahí está era nomás el trote para sus eventos ahí está ahí viene el toro ahí viene el toro para este día agradecerle a toda la gente que ha comprado nuestro producto desde los chisperos que ya llegaron en negros ahí están mirando visitas las cajitas la gente que quiere ver si más popis más nice ahí están los blanquitos ya vieron cómo funcionan los dos muy bien y para toda la gente que ahorita está comprando todos los personajes que me está hable y hable y hable y han haciendo sus pedidos gracias a los amigos de New Jersey que hizo sus pedidos del alfa y ahí está con su trinitera ahí estamos para toda la gente que ha hablado para los hard drives los brackets invertidos las luces gracias a todos ustedes la gente de Chicago, Nuevo México, Arizona, Nueva York, New Jersey, Atlanta, Sur Carolina, Norte Carolina, Utah, Colorado no sé de muchos estados gracias por todo la confianza su amigo Joey de Diego de New Jersey cualquier este que quieran una cotización márcame este muchas gracias y nos vemos en el próximo video su amigo Joey de Diego de New Jersey es show time let's go no sé de muchos estados gracias a todos los que nos vemos en el próximo video su amigo Joey de Diego de Nueva York